Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullo de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullo de Alelí. No hay en el mundo para mí, otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón, porque tú eres ese ser, a quien he dado mi querer, y le juro el lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, me toca un suyo de Alelí, dame tu aroma seducto, y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullo de Alelí. Tú bien lo sabes, capullo de Alelí. ¡Gracias!